La decisión tomada por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana de elaborar un proyecto de ley de reforma constitucional para dar paso a la reelección encontró el rechazo de participación ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ambas entidades advierten que la repostulación traería consecuencias negativas, en especial el desfilfarro de los recursos del Estado. Pero para ni modificarla en ningún aspecto, no es la verdad. Esa es una constitución que es muy nueva, y yo creo que cualquier intento de modificación a la constitución es muy prematuro. Es una constitución que ni siquiera la hemos podido implementar, porque faltan leyes. El Congreso ni siquiera ha agotado la agenda. Nuestra organización desde el 2002 tiene una posición y es que nosotros rechazamos la reelección, en el sentido de que se use la Carta Magna como un instrumento político para beneficiar a una persona. En cuanto a la división a lo interno del PLD, las posiciones son diversas. En lo que sí coinciden los grupos no partidistas es en que la modificación a la Carta Magna debilita la institucionalidad. Pero también te ponen en evidencia los intereses políticos que hay de por medio y las contradicciones internas que existen, pero se ponen de acuerdo al final. Históricamente, evidentemente, que parte de los recursos del Estado son utilizados en esos procesos electorales. Esa es una realidad. Va a agudizar, aunque hacia afuera se vea un grupo monolítico, pero va a profundizar las contradicciones internas que hay, existentes, latentes y que se van a seguir desarrollando. Para algunos, la reelección también afectaría la figura y popularidad del jefe de Estado. El Estado Civil afirma que por la falta de una ley de partidos es que se dan estos escenarios con miras a las reformulaciones constitucionales. Siledis Aquino, Super Noticias.